hola amigos del wow estamos aquí en puerto de hierro es más que el aserradero vale bueno como siempre vamos a hacer una mazmorra ya sabéis que a partir de cuando yo diga cámara rápida vais a tener una cámara rápida hasta vos así que cámara rápida y 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 Bueno, ya estamos en el primer boss con mi inferno, vamos a ver, este boss tiene por así decirlo tres fases, la primera, está el boss montado en su lobo, la segunda, nos tiran flechas mientras el lobo y el orco van cada uno por su lado, hay que cargarse primero al lobo y después lo último es cargarse al orco, así que venga, vamos a hacerlo para que lo veáis, me voy a poner ya esto, más o menos cuando llega a la mitad de la vida empieza a se bajar, mirad, flechas ardientes, ya están aquí las flechas ardientes, hay que moverse, simplemente hay que esquivarlas, si no te petan básicamente, vale, el otro ya se ha bajado, como ya veis, está aquí, tengo aquí una misión, ah, pues mira, sí, tenía aquí una misión, vale, primero hay que cargarse al lobo, así que vamos a primero hacerlo del lobo, vale, eh, chutecito con las flechitas, vamos a ver, venimos por aquí y venga, por acá, ala, voy a ponerme de regeneración iracunda, esto y esto, ala, se lo tormentan, y para tu casa, bueno, para tu casa no, pero casi, casi, vale, hecho, bueno, vale, aquí lo voy a poner en cámara rápida, así, venga, a partir de aquí, vamos a ello. Gracias. 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 Bueno, ya estamos en el boss, bueno, son tres bosses realmente, voy a preguntar que si saben hacerlo, bueno, este boss es de, básicamente hay que darle aquí al Shazer, bueno, hay que darle aquí al mago, a full, vale, eh, cuando se haga una burbujita hay que dejar de darle porque si no se cura y hay que atacar a cualquiera de los otros dos, no sé, yo normalmente siempre ataco al pequeño, vale, eh, supongo que también se podrá atacar al grande, pero bueno, yo hago eso y lo hago así, y lo voy a enseñar así, vale, veis, hace eso, pues yo ahora me pongo a atacar a este, no sé por qué atacan al otro, si se puede atacar perfectamente a este, vale, yo me dedico a atacar a este mejor, vale, eh, ahora damos de nuevo a este, al Shazerdote, vale, como vemos, van a atacar primero al grandecito, así que vamos a hacer lo mismo que hacen ellos, vale, vamos a hacer exactamente lo mismo, lo voy a hacer de las dos formas, atacando al grande o sin atacar al grande, pero yo prefiero atacando al pequeño, pero bueno, eh, como esto es un grupo, realmente hay que hacerlo de normal, vale, este ya está a punto, venga, muérete, vale, ya está, voy a ir a echar aquí una fila de tormenta para ir más rápido, claro que ya no hace falta mirarse las tonterías que hacen, vale, vamos a cargarlos al pequeñito, al final se van a cargar estos a pequeñito, lo primero, así que vale, mejor para mí, me gusta más, vale, bueno, estamos a puntito, vale, hecho, cogemos el ítem, bueno, la pasta, y bueno, eh, como ya habéis visto, primero hay que matar al shazer, eh, bueno, al shazer, al mago, al shazer burbuja, dejar de darle, atacar a cualquiera de los otros dos, y a partir del día que te cargas al mago, o al shazer, no sé exactamente lo que es, te pones, eh, te pones a atacar a los otros dos, a saco, hasta que los matas, así que bueno, vamos a poner ahora cámara rápida, así que vamos a ello. ¡Gracias! Bueno, eh, ya estamos en el boss, vale, este boss es de, básicamente, simplemente, es realmente pegar a este, ¿vale? a Osnir, a Osir, es pegarle y ya está. Eh, al pegarle, ¿qué tienes que hacer? Eh, cuando, de vez en cuando va cogiendo a alguien y le va dando de zarpas, también puede abrir las puertas de las jaulas, ¿vale?, que por eso hay que matarlos rápido, y salen unos adds, en esos adds hay que matarlos a toda cuestión, si se puede, bueno, normalmente se puede porque, normalmente si tienes un buen equipo, tienes un equipo decente, se puede hacer. Mirad, aquí están los primeros adds, no los cargo en nada, yo estos, vale. Entonces, haces un ataque en área, y bueno, con que todo el mundo haga un ataque en área, se mueren. Eh, vamos a ver, como ya veis, va abriendo y va alazándose hacia ti, mirad, aquí hay que apartarse, lo que lo hace hacia ti, y ya está, no tiene mucho este boss. Lo hace hacia ti, de vez en cuando te coge, bueno, si le da tiempo, mirale, ahí está, si te da tiempo, te coge, y también abre puertas, para que se hagan unos adds y que te molesten, no hace más. Vale. Vamos a ver, está. Ya está, casi muerto, es lo que nos interesa. Vale, voy a utilizar aquí el salto heroico. Tres, dos, uno, venga. Voy a cargarme yo solo esto, si es necesario, ya está. Ahora. Bueno, eh, ¿qué es? Treinta, nada. Secientos treinta. Bueno, no voy a poner ahora mismo cámara rápida, dado que el boss último está justamente aquí, es en este barco y no hay ninguna, ni nada. Eh, os lo explico rápidamente. Son dos tíos, eh, uno grande y otro pequeño. El grande se llama Skulog, el pequeño, ¿dónde está el pequeño? Aquí. El pequeño se llama Coramar. Matamos al pequeño primero, que... Y después matamos al grande. ¿Qué hace el pequeño? Cuando el grande nos impulsa hacia atrás, el pequeño, o sea, el orco Coramar, eh, nos va a hacer... Va a empezar a hacer un zig-zag en hora. Va a empezar a hacer filo de tormenta en zig-zag. Durante todo este barco. Hay que cargarse, por eso hay que cargarse el primero. Eh... Creo yo que nos da tiempo de sobra. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, venga, 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 venga. Sí, hecho. Vale. Vale. Eh... Ahora mismo tenemos que evitar de que nos toquen unas cosas que va a lanzar el boss. ¿Vale? Esas piedras que lanza el boss. No sé si son piedras o son bombas. ¿Vale? Eh... ¿Qué cojones? Mmm... Vale. ¿Por qué está hasta aquí? Vale. Se nos ha muerto un DPS. Bueno, un DPS no pasa nada si no se nos muere. Realmente. Vale. Ahora... Simplemente tenemos que ir a... A darle caña a este. Y de vez en cuando, bueno, va a volver a lanzar para atrás y tenemos que volver a darle. Hostias. Ya está. No tiene mucho este boss, realmente. Así que... Bueno, es el último de puerto de hierro. Vamos a ver... A ver si nos lo hace otra vez y lo veis bien. Lo que hace. Veis de nuevo lo que hace para que lo sepáis. Hago esta guía simplemente para... De vanmorras en heroico. Para la gente nueva que sube. Sube los niveles y no tiene ni puta idea de cómo se juega. Pues... Ya para que lo sepan. La semana que viene yo grabando esto, la semana que viene va a salir la selva de Tanan, se supone. Así que haré una serie sobre la selva de Tanan en sí. Y... Y... Bueno, haré la serie de la historia de Tanan, porque se supone que hay una historia aparte de ahí. Y eso es lo que quiero subir realmente. Eh... Así que bueno. Eso será para la semana que viene. Seguramente iré como este. Se quedará... Se quedará la guía de manmorras aparcada. Eh... También subiré las... La banda... Las bandas nuevas que pongan... De eso. Pero bueno. Eh... Treinta. Nada. Bueno. Eh... Espero que os ha gustado mucho este vídeo. Darme un like para... Que más gente lo pueda ver. Darlo... Compartirlo. En todas vuestras redes sociales para que la gente lo vea. Eh... Suscribiros si no estáis. Darla a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.